de izquierda a derecha el segundo el segundo bueno, buen día chicos como les comentaban estábamos ver de manera integral todo lo que implica fisiología de la visión porque empezamos con la parte óptica continuamos con la parte de la fitoquímica de la visión posteriormente viene toda la parte de la transmisión del impulso nervioso a las diferentes interconexiones que va a tener en este caso las diferentes capas de la retina de manera de que llegue esta imagen posteriormente a toda una imagen entonces y aquí de alguna manera estamos viendo ya de manera integral todo lo que es la parte lo que va a implicar la fisiología de la visión no solamente es ver ver un objeto una luz que va a transmitir la parte de la emisión de un rayo que va a permitir la coincidencia de la imagen a nivel retiniano sino que implica más cosas recordar que también en la parte campimétrica para detectar problemática a nivel de sistema nervioso central vamos a ver que la información en un momento dado que se va a obtener a través de la campimetría es una información inversa y cruzada y que dependiendo del lugar en donde se tenga la lesión ya sea de tipo vascular tumoral este compresiva este puede dar el tipo de sintomatología y en cuanto a la parte de la exploración integral neurológica que vamos a hacer de los pacientes obviamente en cuanto a pares craneales en cuanto a la parte del resto de la exploración neurológica nos va a ayudar ¿sí? entonces aquí sí es importante que veamos cuál va a ser toda esa secuencia de la fisiología de la visión aquí en la parte anterior vemos cómo va a ser la emisión de una luz de una imagen que va a tener toda esa parte de ese trayecto en cuanto a la visualización pero también ahí va a importar el contraste o saturación de las en este caso de los colores lo que se va a hacer la parte si hay luz o hay oscuridad de lo que va a generar dentro de la fitoquímica de la visión y para que en un momento llegue hasta la parte posterior en cuanto a la transmisión de la imagen en la clase pasada vimos lo que eran la parte de las diferentes capas que tiene la retina y que tenemos diferentes tipos de células ¿sí? vamos a recordar me van a mencionar ustedes cuáles son esas células que encontramos dentro de las diferentes capas de la retina obviamente dependiendo de si su axón o lo que es la parte de su núcleo van a conformar el resto de las capas que son las encontramos a nivel retiniano conos y bastones que son nuestros fotorreceptores ¿qué otras células? cangreonares que serían prácticamente casi de las más internas que encontraríamos ¿cuáles son las otras células que encontramos intermedias? las bipolares y las horizontales y tenemos células de sostén las células amágenes y las células de miedo ¿sí? ¿cuáles son las células que van a conformar la parte de las de las capas nucleares? ¿se acuerda un poquito? ¿se acuerda un poquito? van a ser los núcleos por ejemplo la capa externa la va a estar formada por los núcleos de nuestros fotorreceptores y la capa interna va a estar formada por los núcleos de nuestras células bipolares y horizontales las plexiformes si se establecen redes entonces mi plexiforme externa va a estar formada por la conexión que van a tener mis fotorreceptores con mis células bipolares y horizontales y mi plexiforme interna va a estar conformada por la interacción que hay en la interconexión de mis células horizontales bipolares con la parte de las gallonales estoy retomando esta parte porque es parte de lo que vamos a ver ya una vez que hay la transmisión del impulso nervioso ¿sí? en esa parte lo que vamos a ver y ya de ahí también vimos lo que se refiere a la parte de la contiguidad de nuestra vía visual una vez que se conjuntan todas las fibras nerviosas conforman nuestro nervio óptico tenemos una porción que podemos ver a través del octalmoscopio de la papila tenemos una porción intraorbitaria mi cavidad pasa por el conducto óptico forma un trayecto antes del entrecruzamiento forma mi quiasma posteriormente ¿qué porción es esta de mi vía visual? el tracto óptico aquí que encontramos cuerpo geniculado y de ahí envía fibras superiores inferiores que van al óvulo parietal y al óvulo temporal y van a formar esta porción la última que sería ¿cuál? radiaciones ópticas o radiación genículo calcarina para que posteriormente llegue a nivel del área de 17 de Brogman a través de la corteza occipital y de ahí se va a generar prácticamente toda la integración de esta parte de esta parte visual entonces lo primero que encontramos es la parte óptica emisión de una luz emisión de una imagen estamos en penumbra estamos con una luz esto va a generar que atraviese los medios transparentes hornea cámara anterior y a nivel del cristalino recordar que mi cristalino este va a permitir su modificación de su biconvexidad en base a la distancia en un momento dado que mi paciente va a tener o la persona está teniendo para una visión lejana o una visión cercana podemos encontrar defectos de tipo refractivo donde por algún defecto refractivo vamos a encontrar la incidencia de esa imagen si es un emétrope a nivel retinial recordar que el cristalino modifica la biconvexidad permitiéndonos la parte de la acomodación donde se genera la imagen en los pacientes miocres si mi longitud antero posterior es mayor donde se genera mi imagen donde se genera más fuerte hablen antes de la retina se forma adelante yo tengo esta es mi longitud axial y aquí incide mi luz si es un paciente mi longitud axial es mayor mi imagen se forma adelante necesito lentes divergentes que me permitan una visión adecuada ¿qué pasa en el paciente hipermétrico? mi imagen se forma posterior a la retina y aquí el tipo de lentes que necesito son convergentes que son positivos para quien siga a mimar en el astigmatismo tengo dos puntos focales y necesitamos dependiendo puede haber formas mixtas necesitamos un cilindro que genere una imagen nítida y haya en un momento dado una adecuada visibilidad en esa persona primero está la parte óptica posteriormente ya se viene todo ese trayecto de la absorción de la luz en la parte de la transmisión de la luz tiene que atravesar ya habíamos hablado córnea cámara anterior cristalino humor vitrio y llega a nuestra primera capa que sería epitelio pigmentado esta luz o en base a la penumbra que se pueda tener en un momento dado va a haber la absorción a través de los pigmentos que encontramos en el epitelio pigmentario que es la melanina que va a permitir así como cuando este tenemos una superficie negra la absorción de esa luz ¿sí? a diferencia de cuando hay esa ausencia en los albinos va a haber una dispersión de la luz generando una mala agudeza visual encandilamiento debido a ese problema entonces aquí ¿qué es lo que sucede? se absorbe a nivel del epitelio pigmentario esa luz ¿sí? a través de la melanina y de ahí se van a empezar a desencadenar nuestro siguiente bloque dentro de la fisiología de la visión que es la fitoquímica de la visión a través a través de lo que sucede a nivel de nuestros fotorreceptores que son los conos y bastones o la presencia de pigmentos que vamos a encontrar en él y que esto va a generar en un momento dado una sección tanto en el como en el núcleo y en la sinapsis posteriormente de estos segmentos de los fotorreceptores ¿sí? entonces de ahí es absorbido llega a nivel de lo que son los fotorreceptores y entonces para saber qué es lo que sucede en cada una de esta parte de esta ruta de la fitoquímica de la visión necesitamos ver que nuestros conos y nuestros bastones van a tener un segmento externo aquí va a estar la parte de la membrana citoplasmática va a estar la manera de plegamiento tanto en la parte de los conos como en los bastones posteriormente viene la parte de mi segmento interno donde aquí voy a encontrar sobre todo la parte de la presencia de mitocondrias y lo que es la parte de mi núcleo para que posteriormente tenga mi otra porción de mi terminación sináptica que va a establecer posteriormente una interconexión con mi siguiente neurona que va a transmitir mi impulso nervioso ¿sí? entonces aquí está la parte de mis conos mi segmento externo mi segmento interno ¿sí? el núcleo y la terminación sináptica que en este caso los fotorreceptores posteriormente van a formar la plexiforme externa con la sinapsis que va a establecer con las células bipolares y horizontales en relación a cantidad la mayor cantidad de fotorreceptores van a ser los bastones se habla más o menos un promedio de 120 millones a diferencia y en este caso van a encargarse de lo que es la parte de la visión nocturna y se refiere a la parte de la visión escotópica y lo que sería la parte de los conos hay una menor cantidad y aquí en este caso va a ser la responsable de la visión de la luz de la parte fotóptica ¿sí? ahora ¿qué sucede? ¿sí? vamos a encontrar que aquí en este caso va a haber la presencia de pigmentos fotosensibles a nivel de los bastones el pigmento es la rhodoxina o denominada también púrpura visual y en la parte de los conos el pigmento es igual son fotopsinas que de acuerdo al color en este caso son colores primarios que sería azul verde y rojo que tienen diferentes longitudes de onda que en un momento van a permitir la percepción de estos colores entonces aquí lo que sucede ¿sí? es que una vez que es absorbida esa luz es transmitida de ahí todo este fenómeno de tipo fitotímico que va a hacer que haya algún tipo de efectos en base a la presencia de luz u oscuridad u oscuridad y van a generar en un momento dado en la parte interna del segmento externo el paso de lo que serían guiones de potasio de sodio debido a que en este caso en base al tipo de luz que se esté emitiendo entonces aquí en un momento dado lo que es la parte de la rhodopsina que es el pigmento de los bastones a través de la estimulación de esa luz va a generar en milésimas de segundo el desdoblamiento la modificación que va a tener esta sustancia a través del GMP cíclico que permite la parte de la transducción a nivel celular y entonces esto va a generar variaciones en los gradientes de concentración o el cierre de los canales de sodio calcio y van a hacer que se interpolarice en este caso la parte de la cel entonces aquí tenemos por ejemplo un cono a través de la estimulación de la luz genera una una modificación en este caso de este pigmento separando en este caso en una opcina y en un cisretinal en la parte de lo que sería la parte de los conos sería la parte de la fotopsina con el cisretinal y va a generar diferente tipo también de este de sustancias en cuestión el segundo entonces aquí tenemos en este caso la presencia de un bastón este es su segmento externo este es su segmento interno con su núcleo y su terminación sináptica una vez que en este caso el bastón es expuesto a la luz esto va a generar que los canales de calcio y la presencia de sodio empiecen a penetrar si pero va a haber un momento en donde va a ser mayor la cantidad de concentración de sodio a nivel intracelular del bastón que va a generar un cierre de los mismos si dependiendo de si hay luz o hay penumbra y esto va a generar una hiperpolarización en el interior de la célula del fotorreceptor y esto va a generar en un momento un estímulo nervioso y de ahí se va a empezar a venir la parte de la transmisión de la sinaxis que va a haber con el resto de las células entonces al haber incremento de esa negatividad al cerrarse los canales de calcio genera una hiperpolarización siendo la parte del interior de la membrana en este caso de los bastones una mayor negatividad y genera un impulso nervioso entonces la rhodopsina como les decía a través de ese estímulo que se va a generar a través de diferentes sustancias para que posteriormente se separe en dos que sería el cirretinal y lo que sería en este caso la opcina en la parte de los bastones y las fotopsinas en el caso de lo que sería la parte de los conos aquí en esta parte de la imagen inferior aquí vendría en un momento a lo que va a generar esa hiperpolarización que va a generar en un momento dado un impulso nervioso ¿sí? pues aquí es lo que se habla de la parte de la transducción de la fototransducción visual ¿sí? a través del GMP cíclico genera transducción a nivel celular a nivel del epitelio pigmentario llega la luz ¿sí? cambia la forma el contenido que va a tener en este caso desdoblando nuestros pigmentos de nuestros bastones y de nuestros conos generando un fenómeno metabólico a través de esa entrada salida de lo que sería el sodio y el potasio al cerrarse los canales del sodio genera una hiperpolarización y de ahí va a venir la liberación de un transmisor sináptico que genera un impulso nervioso para que de ahí ya posteriormente en la sinapsis y ese impulso nervioso en la interconexión que va a tener con nuestras células bipolares y ya el resto del trayecto de nuestra vía visual genere un impulso nervioso ¿sí? entonces aquí creo que no puse no la parte de ahí como les decía ese pigmento visual se va a desdoblar en diferente no puse ese cuadro pero el producto final que va a generar en este caso el desdoblamiento de los pigmentos es el si retinal y lo que sería la parte de la opcina o la fotopsina dependiendo si son conos o son bastones ¿sí? ahí es lo que va a suceder en este caso ahora ¿qué sucede? por ejemplo ustedes van al cine a lo mejor se ha reducido mucho la parte de asistir al cine o algo pero vienen van a lo mejor en la tarde pasaron compran sus palomitas llegaron tarde porque había mucha gente comprando palomitas ¿y qué pasa si entramos a la parte de la sala y está apagada la luz? ¿qué sucede con nosotros? ¿qué es lo que pasa? es uno de los efectos cuando nos disminuye o sea aparte de esa parte de esa transmisión de ese impulso nervioso algo de lo que nos va a ayudar en esa parte de la traducción es que nuestra pupila se endotila ¿sí? pero ¿qué pasa con nosotros? ¿qué hago? le sigo ya sé dónde me voy a gritar te sientes un poquito desorientado ¿por qué? porque llegas de repente y tienes que tener esa parte de ese periodo de adaptación a la luz o la oscuridad dependiendo igual puede ser que estás en el cine de repente te rato tienes que salir estás en un lugar oscuro y las dos salen en ese fenómeno de acomodación y como que sabes a la luz se va a dar periodos de adaptación a la última parte de la luz y de la oscuridad dependiendo de las condiciones en las que estemos nosotros inmersos ¿sí? eso va a generar en un momento dado periodos en un momento dado de mayor tiempo pero son segundos en un momento dado para la adaptación que podamos tener tanto a la parte de la luz como la parte de la oscuridad ¿sí? y cuando se da la parte anterior de la adaptación hacia la parte de la luz ¿sí? es la reducción de la sensibilidad que va a tener en este caso el ojo a la luz tras la exposición que se tiene durante cierto tiempo y en este caso va a ser más rápida y va a estar involucrada la parte de los bastones ¿sí? de ahí de lo que sería la parte de lo que mencionamos aquí al inicio en relación al tipo de visión que se va a tener los bastones es la parte de la visión noctura y es la visión escotópica a diferencia de los tonos que va a ser cuando hay una emisión de luz y va a ser la visión fotóptica que tiene que ver con esta parte ¿sí? en cuanto a la adaptación de la luz y de la oscuridad aquí en esta parte de la gráfica tendríamos más o menos el tiempo de latencia en cuanto a tiempo de minutos pero son segundos el periodo de adaptación y lo que sería aquí en la parte de la parte vertical sería el periodo de adaptación en cuanto a a este que van a tener en este caso los los conos y bastones en la parte de la que viene en esta curva que sería en la parte de los conos se va a ver que el periodo de adaptación va a ser más rápido cuando hay luz en la parte de los conos y en la parte de la oscuridad va a tardar un poquitito más en que se adapte la persona en un momento dado ¿no? y ese periodo de oscuridad durante un tiempo hace que se regenere cierta cantidad de pigmentos ¿sí? a nivel en la clase anterior hablaba en relación a la parte de la vitamina A ¿sí? aquí en este caso la vitamina A ayuda en la formación de los pigmentos realmente se debe de tener una gran vitaminosis en relación a la vitamina A para que haya alteraciones en la parte de la percepción del al uso de los colores ¿no? este obviamente padecimientos de tipo congénito como es el albinismo donde hay ausencia de pigmentos obviamente a nivel ocular a nivel lo que sería del epitelio pigmentario y obviamente con toda la parte que tenemos vemos en cuanto a la piel más blanca vemos como su retina se ve en color como rosada se ve más elgadito y permite a veces visualizar el resto de las estructuras intraoculares y demás pero la vitamina A es un precursor de estos pigmentos que en un momento van a generar a través de lo que sería la parte de los conos y los fotorreceptores ¿sí? entonces aquí en este caso en la periodo de adaptación a la oscuridad los conos se van a adaptar más rápidamente a este cambio en relación a la parte de los bastones que son más bien a la parte de la luz perdón de la penumbra o de la parte de la oscuridad entonces aquí como se forma la imagen si fijan en esta parte de esta imagen interactiva vemos la emisión de la luz se transmite al epitelio pigmentario de ahí van los fotorreceptores y de ahí se sigue a toda la parte del trayecto de la vía visual entonces la otra vez preguntaban decían que como a través de la imagen que se veía en la presentación pareciera que donde lo primero a donde llega la parte de la percepción de la luz o la absorción de la luz es a nivel de las capas más internas se pueden fijar aquí sigue un trayecto de los medios transparentes que va a tener mi globo ocular pero llega y es captada por el epitelio pigmentar tiene mi parte óptica luego viene la parte de la absorción de la luz con la fitoquímica de la visión y de ahí a través de esa variación que encontramos en cuanto a la hiperpolarización de lo que sería la membrana intracelular de los conos y de los bastones genera un gradiente de concentración y posteriormente un impulso nervioso que se va a transmitir a cada una de las células en este caso hay la formación de la imagen y en un momento la transpolación o la conducción en este caso de la imagen a través del impulso nervioso fotorreceptores pigmento fotorreceptores tienen células bipolares y horizontales células ganglionares y posteriormente a través del nervio óptico se da la parte de la transmisión entonces vamos a tener diferentes neuronas de primer orden en fotorreceptores de segundo orden en bipolares y horizontales y de tercer orden en células ganglionares a través de la conformación posteriormente de lo que sería el nervio óptico ¿sí? pues aquí ya vemos cómo se va a integrar toda esa parte de esa vía visual la parte óptica la visualización de un objeto la intensidad o penumbra que va a haber en cuanto a la luz que es emitida coincide en mi imagen a nivel retiniano es absorbida por el epitelio pigmentario y de ahí se da la parte de la fitoquímica de la visión ¿sí? entonces ¿qué sucede después de una vez que empieza a darse toda esta parte de la conducción del estímulo este eléctrico ¿sí? cuando tenemos la parte de de cómo se llama no sé si va a alcanzar bien entonces vaya a alcanzar a ver en la imagen por los sitios tendría que dirigir a lo mejor muy abajo este la imagen la imagen no ahorita esto voy a matar no sé si se vea en la en la pantalla la parte superior aquí a ver si no les mandamos ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿estás temprano? ¿pueden prender la luz? ¿cuál? la de adelante ¿qué sucede entonces? fotorreceptar dijimos que tenemos bastones tenemos las que tenemos son articulares no articulares y horizontales se olviden las camionares fibras nerviosas que forman nuestro nervio óptico y de ahí sigue toda la parte de la biovisual para que llegue a nivel de dos sintéticos se va a dar a través de estas diferentes células ¿sí? va a haber conexión hay interconexión va a haber interconexión ¿sí? es de bastón a bipolar y bipolar a ganglionario puede haber interconexión de bastón cono con bipolar y ganglionario o puede haber interacción de cono con bipolar y ganglionario ¿sí? o sea mis células bipolares pueden referir de manera separada de manera separada un cono o un bastón o pueden venir juntos conos y bastones forman una sinapsi en ambos este con los receptores y se conectan a nivel de las células bipolares esta de alguna manera va a dar mi transmisión aunque ahorita aquí por la secuencia la puse de manera horizontal pero da una secuencia en sentido vertical lo que aquí debería haber puesto de manera y lo que es la parte a nivel de mi capa de las células bipolares con las horizontales se va a establecer una interconexión de manera o horizonte pero ahí el nombre de lo que sería la parte de nuestras células estas van a generar los diferentes sí entonces aparte lo que sucede aquí en la parte de la fotoquímica o transducción de la visión o transducción de la visión toda la interconexión que nos va a dejar parte de la visión y aquí en un momento dado va a generar también a nivel de las células gambeonales y de este tipo de células que van a generar que posteriormente sean las P o las M que serían las barbocelulares o los magnocelulares y otra vez que llegan a nivel de la corteza óptica la selección la visualización del imán sino que también verificar la profundidad el contraste la saturación en un momento dado se puede tener en la calidad en este caso de la imagen o en la percepción del color pueden apagar otra vez la luz entonces ya una vez que es transmitido este en este caso este impulso nervioso las vías que vamos a tener ya una vez que se conforma mi nervio óptico va a ir ahí el contenido de nuestras células ganglionares vamos a encontrar que a nivel del cuerpo geniculado lateral vamos a encontrar ese tipo de células si las células que son las magnocelulares participan en la percepción del movimiento la estereopsis es la parte de la profundidad que yo puedo visualizar en un momento dado son células que van a permitir las pequeñas estas van a definir la parte del color la textura y la forma de las cosas ¿sí? entonces estas células posteriormente se van a a dividir en seis capas a través de esa parte del cuerpo genico van a corresponder del número tres las fibras del número tres al número seis permitiendo la visión del color textura forma y detalles finos y más o menos va a ser el 55% de las células ganglionares y lo que sería la parte de las magnocelulares que serían las fibras una y dos permiten la detección del movimiento profundidad y de alguna manera la oscilación en cuanto al cambio de luz o intensidad de acuerdo a los colores este que va a tener ¿sí? estas las capas uno cuatro y seis recibe la información del ojo contralateral y la dos cinco y tres y cinco van a recibir la señal del mismo ojo y aquí posteriormente vamos a ver cómo se va a transpolar toda esta parte de la información a nivel de la corteza cerebral a nivel occipital permitiendo en un momento dado la percepción de los diferentes cuadrantes tanto del área de la mácula como la parte de la periferia y en la parte anterior y la parte posterior a nivel de lo que sería la parte de la corteza occipital aquí vemos diferente tipo de vías que en un momento van a llegar a nivel occipital la vía una va a percibir la información de lo que viene del cuerpo geniculado empezando todo el procesamiento en cuanto a orientación y cada una de ellos la dos tres continúan ese procesamiento de los campos visuales la tres al movimiento del cuatro no se sabe bien cuál es su función la parte de la cinco movimiento que contra la del movimiento la LO que sería reconocimiento de objetos grandes y la ocho en cuanto a la parte de la percepción de lo que sería en la parte de los colores ¿sí? ...de olores como los colores primarios que vamos a encontrar que la combinación de estos de dos de ellos van a dar otro color dando lo que serían los colores secundarios nos está viendo nos daría los colores secundarios y en un momento el ensamble de estos tres colores nos va a dar la parte del color blanco cada uno de ellos como les decía las fotopsinas son los pigmentos que encontramos en los conos este los cuales van a variar dependiendo de qué colores el de menor longitud de onda es el color azul más o menos se habla de unos 445 nanómetros del verde 535 y del rojo 570 más o menos la longitud de onda que se percibe la máxima llegando un 100% a la visión a la parte del color son 580 este ¿cómo se llama? nanómetros de longitud de onda y aquí y aquí ya posteriormente va a haber unas longitudes de ondas mayores que va a formar los colores ya más bien este como este ¿no? luego de aquí la parte de la estimulación de la parte de la luz va a generar un matiz una intensidad y una saturación ¿y cómo podemos detectar en un momento dado si hay un problema de ceguera o una total o parcial alguno de los colores va a ser a través de una cartilla que es la cartilla de Ishihara en donde ahí podemos encontrar algún tipo el azul es menos frecuente habitualmente los colores que van a ser más frecuentes en la parte de la ceguera puede ser total o puede ser parcial de la ceguera a colores es a través de la cartilla de Ishihara ¿sí? entonces aquí con esta vamos a detectar lo que es la parte de alteraciones en los colores sin embargo cuando hay un problema de neuritis óptica es uno de los parámetros que tenemos que evaluar también dentro de la exploración oftalmológica ¿sí? porque en los pacientes de neuritis óptica obviamente en cuanto a varios de los hallazgos a veces pudieran ser similares los hallazgos en cuanto a la borramiento de bordes hemorragios peripapilares este latido la ausencia de latido de la arteria y eso en la neuritis óptica vamos a encontrar defecto pupilar aferente y vamos a encontrar alteraciones en la percepción del color entonces no necesariamente un paciente que tenga alteraciones en la percepción del color dependiendo del color al que tenga la afección sino que puede haber un problema de una neuritis óptica que es importante detectar porque en base al tipo de neuritis o el lugar donde se esté inflamando mi nervio óptico pues es el tratamiento que vamos a manejar ¿sí? entonces el latonismo se guiera la parte de las colores siempre vamos a ponerle un prefijo ¿sí? cuando es la parte de alteración en la percepción del color rojo es prot vamos a poner una alteración al color verde es deuter y si es al azul es tri y vamos a poner un sufijo vamos a poner si es una deficiencia si vemos nada más que hay cierta alteración una percepción de ciertos tonos en cuanto a verde azul o verde le vamos a poner anomalía y si es una ceguera total a uno de los colores o ambos colores o a los tres colores le vamos a poner le poner anomalía entonces si yo por ejemplo tengo o una deficiencia parcial al color rojo como yo lo voy a denominar a ser una protanomalía si es una ausencia completa a la percepción del color si es igual al rojo se le pondría protanopio igual a cada uno de los colores que vamos a tener pero de ahí es importante la parte de la exploración a través de lo que sería la parte de la patilla de shihara realmente en su mayoría es de tipo hereditaria todas este tipo de patologías y ahí cuál puede ser en un momento la limitante si la percepción del color por ejemplo un mecánico que necesita apuntar cables de un mismo color una vez que son seccionados y los va a apuntar un piloto igual lo que sería la parte de un cirujano igual sin embargo se pueden valer de cierto tipo de cosas que visualizan para poder diferenciar una estructura u otra porque tenemos médicos o cirujanos que tienen problemas de algún tipo de daltonismo de seguir algunos de los colores sin embargo se valen de cierto tipo de cosas para poder diferenciar y decir ah bueno esto es una estructura vascular esto es una estructura de una viscera hueca o algo para hacer en un momento un afrontamiento de algunas estructuras entonces si se pueden dar cuenta la parte de la fisiología de la visión pues es completa entonces si era necesario que integráramos cada uno de los diferentes momentos o situaciones que se dan dentro de la fisiología de la visión la parte óptica absorbe la luz a través del epitelio pigmentario en los fotorreceptores se da la fotoquímica de la visión de ahí se genera un impulso nervioso y de ahí se genera toda la parte de la transmisión para que llegue hasta la parte de la corteza occipital para que genere una imagen dudas preguntas que tengan ahí en la presentación viene esta liga ahí viene esa liga viene muy bien explicada lo que es la parte de la fisiología de la visión no sé si ustedes dentro de la plataforma tienen su código de acceso a la plataforma de clínica y ahí en clínica viene el libro de gaito y ahí en ese viene toda la fisiología de la visión son como 20 páginas no sé cuántas que son del que me he guiado mucho en la parte para poder explicar la fisiología de la visión y en esa charla no me considera como 40 minutos y ahí les explica todo lo que implica esto preguntas dudas chicos cuatro a las generaban un grupo o no sí y cuántos son tan cinco yo traigo el mío también serían seis ¿cuántos hicieron? cinco bueno está ahí el otro tan entonces vamos a continuar diez minutos el siguiente grupo chau